Y ahí me parece estar escuchando un sonido, a ver, ¿estoy escuchando un sonido? El carpincho volvió a su casa, llegó costeando la laguna, clavó su bandera en Nordelsa, porque no le cabe ninguna. El carpincho volvió a su casa, llegó costeando la laguna, clavó su bandera en Nordelsa. Que nosotros ya lo habíamos anticipado, ¿no? Decir que, qué sé yo, acá nosotros hacemos este programa con muchísimo amor, lo seguiremos haciendo con muchísimo amor y todo, pero nos da mucha pena que a nosotros nos escuchan menos que a la prensa corrupta, ¿no? Que puso a este payaso impresentable de presidente y a todos los payasos que lo acompañan, como Manuel Adorni, Caputos, Turzenegger, Bullrich y toda esa banda de delincuentes, ¿no? Que, bueno, la verdad que da mucha pena, porque nosotros veníamos anticipando, miren qué va a hacer, van a hacer tal cosa, van a hacer tal otra. Cuando dicen que van a dar libertad a los argentinos de bien, bueno, ya quedó claro quién es los argentinos de bien. A los que Milay le fue a lamar las botas hace algunas semanas, que son los agroexportadores, le fue a lamar las botas porque le dijo, yo se los traduzco en castellano para que se entienda, les dijo, ya que les estoy permitiendo jugar a la bicicleta financiera ahora, fíjense que el dólar lo dejamos quietito, ¿eh? Porque ustedes, los dólares que entraron y pusieron en operaciones a plazo en pesos, después cuando tengan que volver a comprar dólares, van a comprar dólares baratos de vuelta, por eso el dólar está quietito, por eso el dólar está quietito, ¿eh? Porque le fue a pedir a los argentinos de bien, que son ellos, no somos nosotros los laburantes, los profesores, los estudiantes, los empleados, los obreros, no, no, los argentinos de bien, vieron que todos los presidentes, pero hasta Macri decía, porque los argentinos, ¿no? Le hablaba al conjunto de los argentinos, hasta Macri, era mentira, no importa, pero Macri hablaba a los argentinos, y Milay dice a los argentinos de bien, Adorni dice a los argentinos de bien, bueno, los argentinos de bien son ellos, está claro, estamos los argentinos por un lado, y un conjunto minúsculo que se llama los argentinos de bien, que son el poder económico, ¿no? Y bueno, y lamentablemente, como decía Adrián, como decía Sergio también en el programa de hoy, está el terrible riesgo inminente de la venta de la patria, por eso estamos cantando, la patria no se vende, la patria no se vende, y por eso queremos echar a esta dictadura, porque esta dictadura lo que quiere hacer es desguazar el Estado, desarmar la Argentina y venderla, porque lo dijo Adrián hace un ratito, ¿no? Somos un país rico, y ese es el problema, que tenemos la cuarta reserva mundial de petróleo, la segunda de gas, la tercera de agua, tenemos, formamos parte del triángulo del litio, la reserva más importante del mundo del litio, tenemos la región de pesca más extensa del mundo, perteneciente a un país, el mar argentino, tenemos las llanuras más grandes del mundo, tenemos los viñedos más altos del mundo, somos un país industrial, tecnológico, científico, aéreo, marítimo, satinital, energético, somos uno de los pocos países del mundo que producimos energía nuclear, por eso no quieren venir a robar todo, y pusieron a un perverso, un perverso, un perverso es una estructura mental que disfruta el sufrimiento ajeno, pusieron a un perverso, que quedó muy en evidencia, yo lo escribí en un artículo hace poco tiempo, detallando, cuando el ley dice, porque el Estado es como un pedófilo en el jardín de infantes, con los nenos encadenados, y bañados en vaselina, y él se está como emocionando, disfrutando, excitando con eso, sólo una mente perversa puede disfrutar ese relato, y sólo una mente perversa puede imaginar ver semejante cosa tan repudiable, tan indeseable, una mente sana no puede siquiera imaginarlo, y mucho menos llegar a decirlo, y mucho menos llegar a excitarse con el propio relato, una persona perversa, esquizofrénica, como resume a veces Adrián, como insiste Adrián, perverso, esquizofrénico, sólo una persona así puede ser capaz de destruir, disfrutar la destrucción, pero bueno, Manuel Adorni también es perverso, porque Manuel Adorni en las conferencias de prensa que hace todos los días, también los carga a los periodistas, cuando los periodistas preocupados preguntan con mucho respeto, bueno, ¿qué va a pasar con esto? y él se les ríe en la cara, los carga, los humilla, los humilla, bueno, él también es perverso, bueno, son personas muy enfermas, y bueno, pero son las herramientas que ha puesto a través de la prensa corrupta, uno de los males mayores de la historia de la humanidad y de la historia argentina, la prensa corrupta puso a estos payasos al mando del Estado argentino, bueno, payasos, pero que como dijo Miriam Bregman, a quien tuvimos la suerte de entrevistarlo con Radio Rebelde, y que cuando le hice la entrevista recién a Miriam Bregman, después ella dijo está tal medio, tal medio, y está Radio Rebelde, o sea que nos mencionó, bueno, Miriam Bregman tuvo una de las frases más acertadas, ¿no?, en aquel debate presidencial, cuando dijo, en el debate presidencial, que lo escuchó todo el mundo, dijo, vos más que León, sos el gatito mimoso de las corporaciones, es eso, es eso, ahora están queriendo vender partes de YPF, están cerrando rutas de Aeronías Argentinas, y dicen a través de esa prensa corrupta, maldita, que hay rutas ineficientes, y que por eso las cierran, bueno, Aeronías Argentinas, primero, no solo que estaba teniendo ganancias, pero no importa que tenga ganancias, Aeronías Argentinas tiene múltiples fines productivos, industriales, turísticos, comerciales, industriales, humanitarios, sanitarios, es muy importante la función de Aerolíneas Argentinas, las funciones de Aerolíneas Argentinas, y incluso, ustedes que se piensan, que cuando dicen, tal ruta es ineficiente, la cerramos y se la damos a otra, bueno, justamente esa no es ineficiente, porque justamente la ruta que le cierran a Aerolíneas Argentinas, si la va a ocupar alguna otra empresa, es justamente porque da ganancias, no se dan cuenta que les están mintiendo, y justamente las ineficientes no las están cerrando, están cerrando justamente las que dan mucha ganancia, porque es la que les están regalando, regalando a los jefes de mi ley, a aquellas corporaciones de los cuales mi ley es como dijo Miriam Bregman, un gatito mimoso, y también está Caputo queriendo rifar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, y nosotros con Adrián, con Susana, con Ceci, le dijimos durante tantas semanas y semanas y semanas y semanas, miren que van a vender la patria, miren que todo esto que es la plata de los jubilados, como les gusta llamar a ellos, bueno, que el gobierno de Alberto Fernández, a pesar de todas las críticas que uno puede hacerle por lo que no hizo, no por lo que hizo, o sea, al gobierno de Alberto Fernández hay numerosas críticas por lo que no hizo, no por lo que hizo, bueno, pero independientemente de eso, una de las cosas que hizo fue casi que duplicar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, de 35 mil millones de dólares hasta cerca de 70 mil millones de dólares, y Macri lo había bajado de 60 mil hasta 35 mil, ¿no? Ese Fondo de Garantía de Sustentabilidad se creó durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, después Macri vendió la mitad y Alberto Fernández lo duplicó, bueno, y ahora quieren volver a hacer lo mismo, ¿eh? Y salen por los medios a decir que estamos pulverizando la inflación, así dijo Adorni el otro día, estamos pulverizando la inflación, sí, el INDEC dice que está bajando la inflación, bueno, es verdad que hay algunas canastas, hay algunas canastas que se utilizan en las ponderaciones para los índices de precios que están teniendo una menor inflación, ¿no? Es decir, lo que se llama desaceleración de la inflación, pero nosotros también siempre recordamos nosotros que en este programa insistimos a veces con las cuestiones históricas para tener presente, para poder relacionar, para poder vincular, para poder pensar, nosotros recordamos que por ejemplo en el año 2002 cuando hubo una devaluación del 300%, el dólar subió de 1 a 4 y la inflación fue del 50% nada más, ¿por qué fue del 50% nada más? porque había un 60% de pobreza, entonces cuando hay mucha pobreza están mandando a la calle a decenas, centenares de miles de familias que se están quedando sin empleo y están bajando el poder adquisitivo del salario permanentemente, entonces ¿cómo va a haber consumo con una pobreza que ya está superando el 60%? yo pensé que nunca iba a volver una pobreza del 60%, yo muchas veces cuando explicaba estas cuestiones históricas decía, bueno, y nunca vamos a volver a tener una pobreza del 60%, bueno, pensé mal, aposté mal, calculé mal, me equivoqué, estamos teniendo una pobreza aún mayor del 60% en este momento, bueno, esa es una de las causas inflacionarias, ¿no? es decir, la demanda de consumo, si están destruyendo consumo, mi ley tiene el récord, el récord histórico mundial de caída de consumo, más del 30% en tan solo tres meses y pico, si, más del 30% en bienes de consumo masivo, y también tiene el récord mundial histórico de aumento de pobreza, subió la pobreza del 42% hasta más del 60%, tan solo tres meses y pico, si, récord mundial histórico de toda la historia de la humanidad, bueno, esa es una de las razones por las cuales es posible que la inflación pueda llegar a desacelerarse, aunque, obviamente, está el tema de las tarifas, está el tema de la desregulación absoluta, que nosotros decíamos, miren que cuando ellos hablan de libertad, hablan de libertad para las corporaciones, y nosotros decíamos, miren que no puede haber libertad para todos, porque si hay libertad para el poder económico que tiene a mi ley como gatito mimoso, el pueblo pierde libertad, porque el pueblo es robado por esas corporaciones, y si el pueblo es el que tiene libertad, va a proceder a defenderse de aquellas corporaciones que quieren venir a robarle, entonces libertad para todos no puede haber, preguntemos, ¿para quién es la libertad? Bueno, nosotros sabíamos que era para las corporaciones, para los argentinos de bien, entre comillas, que era para las empresas internacionales que quieren venir a robarnos toda nuestra riqueza, ¿sí? y la otra causa inflacionaria, la principal es el dólar, que lo tienen quietito, como dijimos hace un rato, ¿para qué lo tienen quietito el dólar? Para que los argentinos de bien y el poder financiero internacional, cuando salga de la bicicleta, vuelva a comprar dólares todavía baratitos, para que se llenen de plata, ¿sí? Así que, bueno, hay que hay que tomar en cuenta todo esto, y una cosita más, una cosita más para terminar la columna de hoy, que ellos siempre dicen porque nos votó la mayoría, la mayoría votó este, y nosotros, no, 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 la gente fue engañada, la gente no votó la destrucción del país y la venta de la patria, la gente votó con bronca, la guita no alcanzaba, por las cosas que no hizo el gobierno de Alberto Fernández, la gente votó engañada, la gente, bueno, hubo muchos que fueron seducidos con eso de la libertad y todo eso, pero la gente no votó la destrucción del país y la venta de la patria, así que no, 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 no podemos aceptar que nos vengan a tomar el pelo de esa forma. de la patria, no, Gracias.